Hace unos cuantos años, a fines de la década del 80, cuando las novedades salían en cassette, recuerdo que uno de los primeros cassettes que compré en una disquería fue un cassette que tenía de un lado a un señor que se llamaba Mandrake Wolf y del otro lado al Cuarteto de Nos. Eran épocas en que estaban los candombailes, estaba Asamblea Ordinaria, Rumbo, todo el movimiento de canto popular estaba muy fermental. Era casi que under aquel cassette. Que dicho sea de paso, a Jui lo acaba de, lo acaba, el año pasado, fin del año pasado, lo editó como CD aquel disco que Mandrake, ¿de qué año es aquel cassette? El cassette salió en 84. 84. Y después salió en pasta, en el disco de pasta en el 85. Un lado y un lado. Sí. ¿Eso qué era? ¿Se consideraban músicos under? En aquel momento eran incipientes, fue un primer testeo, era la necesidad de tener una grabación para confirmar que ustedes ya estaban tocando en algunos lugares. ¿Cuál era el vínculo entre el Cuarteto de Nos y Mandrake? Creo que, bueno, antes que nada éramos muy amigos y tocábamos juntos porque realmente no nos gustaba nada lo que estaba pasando en aquella época. Realmente salgo honrosas excepciones de músicas que nos gustaban. Y tuvimos que hacer la música que queríamos nosotros. O sea, cada cual tuvo que hacer, inventar lo que queríamos escuchar. Creo que fue un poco eso, ¿no? El Cuarteto veniendo un poco más de un lado más, digamos, más pal palo, leó más lía. Exacto. Por eso nombría Asamblea Ordinaria, porque era el grupete, Asamblea Ordinaria, bueno, había integrantes comunes. Asamblea Ordinaria, el Cuarteto. Era un poco, eso, pero un poco más de rock. Y mi palo era un poco, me gusta mucho Eduardo Mateo a mí en ese momento. Toda la historia del candome beat, el tote, entonces todas esas bandas. Eso no estaba en la música en ese momento, ¿viste? El canto popular era un bloque así súper... Como que no había para divertirse ni para hacer... Acá cantar canciones de amor, canciones sexys, ese tipo de cosas, no, no, no... Mirá, en aquella época, parecemos dos viejos hablando y seguramente somos dos viejos. Pero mirá, en aquel momento pasaban dos cosas, que era el último año de la dictadura, no nos olvidemos de eso. Claro. No nos olvidemos de eso. Primero, había una terrible polémica, pero terrible polémica entre el rock y el canto popular. No, el rock era algo fueraño, algo que podía ser este... Era algo que estaba mal visto. Y después, y después, el canto popular era, además, básicamente un canto de contenido social y de protesta. Entre líneas, pero la onda era esa. Para cortar grueso, en esas dos, ustedes no entraban. No, no entrábamos y este... Y bueno, creo que cualquiera de los dos productos musicales, tanto el cuarteto como el mío, queríamos hacer otra cosa, buscar otro camino, ¿no? Queríamos, yo por mi lado, seguir un poco con la... Para mí, cuando Mateo estaba vivo, era impresionante lo que hacía, ¿viste? Sí, pero nadie le daba... Bueno, yo sí le daba... No, porque ya... Pero escuchame, yo ahí tenía el programa en Radio Centenario, y el pobre iba todas las tardes casi que a mendigar... Y sí, y sí, fue muy triste, o sea... Fue terrible. Y era un tipo irradiado también por el propio canto Pulac, por decir que era adicto, cosas de esas, ¿viste? Y bueno, y al final el tiempo nos dio la razón, ¿no? No estábamos de porfío al santo cuete, ¿no? Digo, cuarteto no es donde está, y mal que viene uno, hizo una carrera y... ¿Y es muy difícil en este Uruguay, a veces tan cerrado, tan egoísta, generarse un camino artístico propio, personal, como hicieron ustedes, yendo a Contracorriente? Sí, 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 fue difícil, fue difícil, si no, no... Tú dices que llegué, como dice Dylan, tú dices que llegué, pues es que te muestro las heridas, ¿viste? Pero, ¿cómo te decir? Pero nadie le puso un rebolo en la cabeza para decir que vos tenés que hacer esto, ¿verdad? Porque sabíamos perfectamente... Uno lo hace porque le gusta, o sea, no tiene otra opción, no tiene... Yo a mí cuando me dicen un artista, ¿viste? Y digo, no me gusta mucho esa, pero yo soy un tipo que... Que la música me quema, o sea, no, no, no... Es como una especie de... Yo siempre lo digo, me voy a hacer una ejaculación, una defecación, un vómito... Es parte de algo como de... ¿Visceral? Algo de mi cuerpo, algo que tiene que ver con... Yo a veces la música, lamento que se me queme acá encima, A veces hasta me molesta... Es tan fuerte que... Que, bueno, pero bueno... Es como que soy un rayo, ¿viste? Es una cosa, llamaste una antena y me caen los rayos, ¿viste? Sí, 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 sí... No, me da una potencia de agua, pero también me fumo cada cacho, ¿con qué? ¿Cuándo decidiste que querías vivir de la música? Y cuando fracasé, mi primer intento que fue jugador de fútbol, dije, está, tengo que ser músico y chau, tengo que vivir de esto y sabía que ser dificilísimo. Y ya me peleaba con mis padres, pobre, claro, un guacho que recién está haciendo las cosas, un país súper bravo como estaba la dictadura. No es como ahora, ahora hay carreras de músico, hay carreras de productor musical, hay carreras de, yo qué sé... De estares culturales... O sea, es totalmente distinto el panorama, porque cuando... Era una cosa... Bueno, mi héroe era Mateo, mis padres, los conocían. O sea, que no venga más este loco, me decía, acá se yo el guacho y lo... Pah, yo mi héroe. Y mi hija no entendían cómo... Cómo yo me... Estaba tan fascinado con ese tipo, ¿viste? Con esa música. Después entendieron, sí, después entendieron que era increíble lo que hacían. ¿Y cómo lo encontraste a Mateo? O sea, ¿cómo llegó Mateo a tu vida? Sí te digo cómo fue la vida que hablamos. En el Club Anco República estaba Lulos Discoteca, que era la discoteca Lulos. Y yo ya tenía... Estaba volando en la Rambla ya y... Bueno, y yo ya había escuchado en Musicación 4 y medio, escuchaba el quinto y me partió la cabeza. Yo cuando escuché esos discos quedé fascinado, ¿viste? Viste que cuando quedás así, ¿viste? Escuchaba los beats de la Jimmy Hendrix y escuchaba el quinto y para mí era lo mismo, ¿viste? Y de repente un día está en el Banco República. Yo voy a entrar ahí con unos amigos a... Y de repente me dicen... ¡Ese es Mateo! ¡Ese es Mateo! Y yo quedé así helado, ¿viste? Y de repente Mateo viene hacia mí. Me dice... ¡Che, flaco, ¿cómo andás? ¿No querés entrar al baile? ¡Ese es la mierda! Y me lleva entonces me dice a Claudio. Yo dije que sí, que decime lo que quieras, ¿viste? Y después me enteré con los muchísimos más amigos y todo eso, que él me confundió con el hijo de una novia de él, ¿viste? Pero así fue mi primer contacto con Mateo, diciéndome Claudio. Además entrando a un baile. Entrando a un baile, sí, pero por ejemplo fue increíble, porque por ejemplo me acuerdo así claro, ¿viste? Que estábamos así con Mateo charlando y me dice... Escuché esta música, ¿viste? I'm not in love. Y una parte que canto las voces y que hago todo como las estrellas, ¿viste? Escuché esas voces. Y yo nunca le adoblo mucho a esa canción, ¿viste? A partir de esa canción fue una... Me estastonó esa canción, fue una de mis preferidas. Y después tanto que yo que tengo versión de esa canción por... Bueno, desde Lou Reed, Richie Heavens... Es una canción que pegó en esa época, ¿no? ¿Y cómo le dijiste a tu viejo que querías ser cantante o...? Y bueno, me tuve que dejarlo, yo no quería nada con la facultad, ni cosas de esas. ¿De qué facultad te gustaba? Bueno, primero me había metido, no, me metí en la de... Me metí en conservatorio universitario, ahí sí. Y un examen salvé en la licenciatura de guitarra. Pero más o menos estudiaba, yo era un tipo más o menos estudioso de la música. Y era con Eduardo Fernández, el guitarista, el conservista. ¿Qué? ¿Me cagaba pedo? Yo no quería saber de nada, viste. No, ¿cómo voy a poner la mano? Y me metí en que he tocado con la guitarra así. Él no podía entender que yo quería... Yo quería... Rascar, rascar. No, robar pique, viste, para... Pero no quería ser guitarrista clásico. Yo quería aprender más de que... Y además había dos materias del preparatorio y me volvían corriendo por el conservatorio, que me tenía que ocultar el pelo, que tenía que agarrar las dos materias. ¿Ya tenías el pelo así? Sí, siempre me gustó el pelo largo. Siempre me gustó el pelo largo. No sé por qué, capaz que en la época de la agricultura te hacían cortar el pelo todo el tiempo, el corte con A, viste, que era un corte... Que no te dejaba un centímetro arriba después de la camisa. Yo había visto 20.000 veces Bustock en el Liberty, 20.000 veces la canción de la misma, el de Zeppelin, viste, viste, yo quédate los pelos largos, pantalones ajustados y, ¿entendés? Y bueno, siempre intenté seguir por ese camino. Siempre un rebelde. No sé si rebelde o no, yo qué sé, quiero sentirme... Libre. Libre, sí. No quiero revolucionar nada, sino ser lo que siento que tengo que ser, no tengo ganas de ser un revolucionario. Nada por el estilo. Nunca intenté eso. Ni me interesó. Me gusta la música. ¿Y el apodo de Mandrake cómo llega? Y bueno, no tiene nada muy a pesar, yo soy Wolf Mantrana, ¿no? Entonces, en primero el liceo me dicen, Wolf Mantrana, y luego dijo Wolf Mandrake, que es que era un cómic que estaba en esa época en Boba. Mandrake, el mago. Claro. Y Ontario. Y Ontario y la chiquilina del precioso. Sí. Y nunca me lo pude sacar. Cuando jugaba al fútbol, en una época me encantaba el fútbol, jugaba igualito a un jugador que jugaba en peor, Nidaleida y Pizani. Y da igual, así era. Pizani, me acuerdo. Susurro cerrado así. Y corría bien y pateaba bien la pelota para jugar fútbol de salón. En una época me dijeron después Pizani. Pero después volvió Mandrake sin que... El apellido Wolf no es muy telúrico, que digamos. Bien rockero, bien extranjero. No, mi padre es alemán. Es Wolf allá en Alemania, como Pérez acá, yo qué sé. Si te dicen Alberto, ¿te das vuelta a...? A mí me encanta mi nombre Alberto, pero mi madre y mi mujer me dicen Alberto, ¿viste? Y a veces yo jorondo porque me hago el Olmedo, ¿viste? ¿Quién es Alberto? ¿Te acuerdas cuando golpeó? Sí, sí. Y veo, veo... ¿Entendés este...? Y entonces, ¿quién? Tengo que decir Mandrake, ¿viste? ¿Los terapeutas? Y los terapeutas es la banda de mi vida, la banda soñada, ¿no? La banda... Ya vamos a cumplir 30 años tocando. Qué impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es demasiado, ¿no? No, no sé si demasiado. El tema es la permanencia. Yo creo que es muy difícil. Le Lutie, por ejemplo, que te llevan 10, 15 años de ventaja. No solo no mantienen su formación original, sino que han hecho mucha terapia de grupo para poder mantenerse y bancarse 45 años juntos. Capaz que tendríamos que hacer eso nosotros, pero vos sabés que es increíble, porque también hemos crecido, creo... Imaginate, en una época íbamos todos juntos, íbamos las mismas novias, todas las... Imaginate, cuando éramos más jóvenes... Pero ahora, una vez que estamos con su familia, con sus cosas, no lo vemos mucho. Pero, por ejemplo, un show como este que vamos a hacer ahora en la de La Reta, de los candombes, que hace dos meses que estamos ensayando, eso es un lugar de encuentro increíble, porque nos vemos desde el punto de la música y ahí, aparte, aflora una cantidad de amistad que tenemos entre nosotros, un gusto musical muy parecido, ¿viste? Cada cual tiene su perfil, pero... Y eso es este... Eso lo hace sentir muy contento, muy, muy, muy... Cuando estás en un grupo, ¿no? No, además, ¿cuándo tiene el sello tan personal ustedes de hacer la música que les gusta? Claro, pero además, lo que siempre fuimos, los teapotas, que fuimos una banda que, este... Muy, este... Polígama, ¿cómo decir? Muy, este, ¿cómo se llama? Polifacética. No, no, esto que sexualmente se entreviva con... Todas las bandas nuestras, sí, tocaron dos con todo el mundo, ¿viste? Muy swinger, digamos. No, no, se llama, este, no me sale la palabra, este, poligamia no, este, es muy, este... Eclástica. Sí, y todo el, todo el, todo el mundo, es más fuerte la palabra, pero no me sale. Este... Toda la banda, todos nosotros hemos tocado con una cantidad de proyectos de otros artistas, ¿viste? Por un caso, por una cuestión de necesidad, porque solo con los teapotas nos cagamos de hambre, ¿viste? O... Entonces, cada cual, yo, por ejemplo, tengo una actividad solista, yo solo con la guitarra, pero... He tocado con 80.000 grupos, ¿viste? Participando en discos, yo que sé, de Cuarteto de No, de No te a gustar, de, yo que sé, Triple Nelson, me refiero a que, en mi caso, y lo mismo, yo que sé, ya que tocó con Los Traidores, y Gonzalo Gravina con El Zabalero, yo que sé... Sí, sí, y que además tiene su disco solito. Con ese pedrito con, 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 con el Congo Bongo, yo que sé, Guachito con el Pepe Guerra, yo que sé, con... Todo el mundo, toda la música pasó mal que bien, porque en esos últimos tiempos, por los teapotas, me refiero, todos, si juntamos todas nuestras experiencias, hay un bagaje musical muy grande, ¿no? Y, y siempre tenemos un respeto enorme por la música que se hace acá, ¿viste? Sí, eh, a mí me da la sensación, en el caso tuyo, Mandrake, que, que sos un, sos un músico muy querido, muy respetado, en un ambiente donde, de los artistas, donde se manejan los egos, los, 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 no, las carreras solistas, los grupos, donde, en definitiva, hay mucha envidia, como en todo, en todo, en todo terreno de la vida, pero... Acá la envidia, como dijo un gran, un gran puesta, no sé qué, creo que Julio Río dijo, acá la gente se muere más de envidia que de cáncer, ¿viste? Y a mí, y vos creo que sos un tipo querido. Sí, sí, creo que sí, creo que, que también, este, pero no es porque yo quiero ser complaciente, nada por el estilo, sino porque siento como cierta responsabilidad en, que una, toda una música que yo escuché, que es alucinante, de música uruguaya, tratar de, 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 de mostrarla, ¿no? De, 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 yo cargo con eso y me encanta que las nuevas canciones, y que las nuevas canciones se sienten identificados también con, con, con muchas canciones mías, ¿viste? Yo soy como una especie de pivot, ¿viste? Me pega, me pega, me pega, me pega, yo la recibo y después la paso, la paso, entonces, es un, es un, creo que es un puesto donde estoy yo, que, bueno, que, no es que me puse, sino que funciona como eso, ¿no? Como, como, como una especie de, de puente para, para que vaya de un lado para el otro las cosas, ¿no? ¿Hay un antes y un después en tu carrera de tantos años de, con Jaime Ross? Y con Jaime lo que pasa que es, este, es uno de mis héroes, ¿no? Jaime es, lo conozco, además lo conozco, tengo una relación familiar con él, lo conozco sin bigote yo a Jaime, lo conozco bastante joven, ¿viste? Sí, por eso digo, Jaime Ross sin bigote, pero yo lo conozco porque es el primo de Wilson Negraera, que tocó años en nuestras pautas, este, y lo conozco como el primo de Wilson al principio, ¿viste? El primo de Wilson que salía en pila de música, el primo de Wilson era fanático de los Beatles y traía los discos y paa, y tenía discos, y después fue el que dijo, escúchame, me olvidaron juvenil, escuchamos, me olvidaron juvenil, nos salió la cabeza, ese fue el primo, yo para mí, primero fue el primo de Wilson, y el primo de Wilson un día me dice, bo, mi primo va a hacer un concierto, porque no sé qué, no sé cuánto, y vamos a ver Candombel 31 al Milton Drake, yo fui con la mamá de Wilson, con el papá de Wilson, con la mamá de Jaime, fuimos toda la parentela Alejandro, que es Jaime Rosa Alejandro, fuimos al Milton Drake, que hacía parte de la familia, ¿viste? Sí, 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 y me deslumbró el tipo, me mató, yo sabía que tocaba, pero no lo había visto nunca. ¿Y qué discaso que es? El otro día, cuando estuvo acá, el año pasado, reneó un poco aquel disco, pero es un discaso. Pero por favor, bueno, si no fuera por ese disco, cuando yo escuché Cometa a la Farola, me digo, ¿cómo se le ocurrió hacer lo que hizo Mateo con la murga, viste? Tocaron una murga combatida americana, con el animal de Luis Sosa, Batista V, ¿viste? Si no, no hubiera existido a Amor Profundo, si yo no hubiera escuchado eso, ¿entendés lo que te digo? O sea, te digo mi caso, pero me imagino, toda la perspectiva que abrió Jaime musical es tremendo. ¿Vemos y escuchamos algo? Dale. Es este tiempo, en este tiempo de antifaz, así cambien las modas, tú quiero, ahí estás, siempre cantando, y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma casa. Y así pasan los años y se ahonda, me afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando cae. Y ahí viví un tiempo ahí yo. lindo atardecer ese donde canta no no era un amanecer fue una cosa fue historia fue rarísimo porque se empezó a hacer ese vídeo y me acuerdo que un día levantamos todas sin jaime ross una murga entera pintada y tuve un accidente de auto el justo que era campaña presidencial no sé qué época y están firmando lo que hace el vídeo de un accidente y no llegaron nunca y todos todos levantados y jaime rota loco van a matar todo el mundo y después lo hicimos de vuelta este este fue empezó mal pero después terminó bien o sea que todo eso fue de madrugada todo de madrugada cinco de la mañana levantados que se les ocurrió ir a los accesos a firmar eso de la rambla y jaime se lo ocurrió dice no pues eso es la luz de mejor luz de no sé cuánto y bueno tal que se le casi le hicimos casa no sé claro porque fue recordemos que ese tema amor profundo es el que si mi memoria no me falla abre el disco contraseña de jaime que es el primer disco de jaime de versiones sí y abres este tema es el que abre y yo creo que no podía creer con los juegos con todo lo que yo tuve claro lo que es un honor y bueno después explotó eso fue una bomba atómica pero pero para mí aunque la canción no hubiera pasado absolutamente nada que jaime me canta un tema viste para mí era como loco y esto lo hace para ustedes este vídeo es para ustedes empezó en verdad nosotros hicimos primero el vídeo con él y después él lo hace también viste una vez cuando sale el disco son y le dice que haga un vídeo de esa canción y está y hay dos vídeos y ahí hay otro manda manda que golf con otros públicos no ahí ya dejaste capaz que de ser el tipo más de culto con los terapeutas y todo eso sino que esa explosión provocada por jaime ross generó que vos te transformarás que el éxito fuera fuera diferente al que ven con el que venía así si cambio cambio y también este también este sí claro me abrió muchas puertas la verdad que le tengo que estar agradecido eternamente más allá del dinero también es importante esa canción esa canción que generó bastante esa fue muy escuchada fue en argentina todo el mundo la conoce yo que sé un tema que fue un hit viste o sea le gusta que no le guste es un fútbol que esté tremendo que esté siendo toda la talaria pero por eso yo yo a veces a veces este jorobo viste y no me gusta mucho viste esa onda de vamos a cantar viste yo soy más madre que me gusta cantarla yo viste pero bueno la gente está con una gana de cantarla y yo bueno no puedes librarte de más profundo no como no me encanta más la canción a ver principio esa canción me costó en pila cantarla porque era una canción muy muy personal viste muy casi que lloraba casi una canción que no me gusta cantar porque está hablando un poco de había cosas feas que yo estoy sé que estoy diciendo que sacan feas de mí viste como hasta sucio yo mismo por circunstancias a la vida viste y era como una especie de bueno no se está malo tampoco viste a mí me gusta cantar no es que se sólo y resulta que está muy íntima como viene como no fue una canción hecha digo paja con esta voy a matarla la gente va a cantarla no está esto es mío viste y yo estaba capaz que no se me ocurre meterla como una burga es y otra capaz que muchas esto estaría bueno con un coro que me imagino todo el mundo reflexionando para hacia adentro viste todo el mundo con 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 esa bueno una reflexión interna cantando eso y bueno al final parece que la canción este le pegó a mucha gente no cómo nacen las canciones no sé yo las canciones yo siempre digo yo tengo que hacer un dibujito mío que yo vengo caminando por la calle de repente hay un tubo que se mete la cabeza simple y agarra guitarra ya sea la cosa pero no sé eso mágica yo siempre estoy divagando con la guitarra yo siempre adoro tocar la guitarra y divago a partir del divague este a base la la cosa ya pues empiezo a trabajar la que eso ya es un laburo no antes de salir al aire comentabas este yo te decía bueno el disco multipremiado monstruo con además con unas críticas impresionantes con buenas presentaciones buenos shows y venís venís este parejito haciendo cosas y además reinventándote a vos mismo porque para vos sería mucho más fácil hacer la plancha y seguir cantando siempre lo mismo porque te ha dado resultado convengamos que eso ahora parece ahora bueno está bien pero sin embargo vos mismo se está generando cosas y esto que vas a hacer el 15 y el 16 y el auditorio del sodre también es de alguna manera pegar un salto no digo al vacío pero un desafío importante es un desafío la verdad que es un desafío eso es una es una especie de asignatura pendiente que siempre porque todos todos mis discos están tan llenos de candombes hay muchos candombes en todos mis pero no pues son 23 de candombes por por discos viste y a mí nunca me sale viste es un viste yo miro esos compositores que de repente se divorcian viste y hacen todo un disco de divorcio 10 canciones de divorcio yo no puedo ser a mí me pasa que me divorcio y hago tres canciones de divorcio y le hago cuatro a la chilea nueva viste y colocando me pasa lo mismo nunca puede ser un disco de candombes entero y no sé por qué fue este fue el momento que se me ocurrió que podría ser este y cuando quise hacer un show de candombes quiero ser bueno estábamos porque qué pasa con estas preguntas son todas canciones nuestras salvo dos o tres quiero mostrarle a la gente todo lo que nosotros aprendimos del candombes todo lo que nosotros este recibimos y disfrutamos del candombes y todas las las vueltas que le podemos dar nosotros al candombes que es tan amplio tan mágico el candombes que hay lo que está bueno de este show es que que va a ver si yo va a haber una gama enorme de posibilidades con el candombes viste no es que va a ser un show didáctico ni ha partido este me refiero que me di cuenta que con tantos años de trayectoria hicimos candombes de distintas formas o sea hay candombes tradicionales que algunos yo ni canté que yo escribí para yo qué sé para mí morena para comparsa no o para ser nata africana hay candombes que son les contra digamos que tiene más pinta de radio jet que de que de que de que de que de candombes no pero con una rítmica que está basado en el candombe y hay candombes que hay una cantidad de canciones nuevas candombes nuevos que es compuesto últimamente y otras canciones que nunca las canté es un show realmente que me la juego viste en el sentido de que y por supuesto que tengo bueno hay candombes así con la banda cuando estamos tocando ahora a quinteto hay candombes con tumbadoras y hay candombes con chicos repique y piano que tengo unos monstruos enormes ahí tocando son el lobo núñez el fernán núñez y el noé núñez la familia núñez cuarín así total y unos músicos de la puta madre rompiendo ahí todo con grandes invitados también que está camila sapin una cantante de un grupo llama closet viste no tiene nada que ver pero o sea mira que que siga la banda siempre viste y tiene que le hice una canción para cantar a ella está gonzalo brown también que va a cantar un barra pero unas partes y va a cantar unos coros conmigo y tengo el honor de invitar también a roberto darwin que para mí es uno de mis héroes así un tipo que le da el candombe una vuelta que cuando yo era chico escuchaba los candombes y vas a la casa de los negros y había mucho música cubana mezclada con el candombes viste javier cugat los lecuna con boys hizo mucho mucho y pedro ferreira no y roberto rescata eso y tengo el honor que yo nací en montevideo principio y fin de la mar la canción frontera frontera claro está lleno de hits aquel tiene que aclarar este asiento vera un tipo de lo más que debería ser más reconocido claro y vos sabés que justo en un homenaje al sabrero que se hizo hace poco también la de la reta no estamos charlando somos re amigos y empezamos bobeando y este hicimos una canción juntos viste hicimos una canción junta que la vamos a estrenar ahí y también vamos a una canción que yo había invitado ya hay cosas que no importan que es la calle de nimes la canción que canté que la destruye la hace la rompe yo cantando 15 16 en la de la reta en la de la reta o de la sala guagua es una sala preciosa se va a filmar se va a grabar va a hacer un show que va a salir en disco y en dvd hace el año pasado hace algunos meses el ministerio de educación y cultura hizo una encuesta de consumos culturales y allí cuando se le preguntaba a la gente en todo el país cuál era la música que más les gustaba en primer lugar estaba el folclore y en los últimos lugares estaba el candombe y la murga sorpresa o sorpresa ayer comenté en la radio que debe una un centro de estudios en inglaterra analizaron desde la década del 60 hasta la hasta el 2010 la música más popular en los eeuu que el lugar del rock saltó que la más popular era el hip hop y yo lo relacionaba no como la sensación de la gente acá es que la mujer del candombe mandan son la música de este país son los sonidos de este país y en eeuu el rock y sin embargo no que te parece no no es que es que desgraciadamente candombe no tiene creo que ha crecido en pila desde que yo estoy en la cosa ha crecido enorme se toca candombe en todos los barrios o sea todo pero más allá de eso creo que no no se ha dado cuenta la la gente también se dio cuenta de la magnitud de la belleza que tiene esa música de todo lo que nos puede enseñar de todo lo que de eso que vino de áfrica de una forma sin querer no es todo como como y bueno claro si estás en la música te das cuenta porque después no vas a tocar otro lado viste y vos tenés un sello personal que no tiene nadie viste vos tenés un swing no te cabe la misma duda que es la música este país por lo menos montevideo para mí es el rock de montevideo el rock del uruguay es para mí el rock del uruguay es el candombe entendés para mí es la música fuerte sexy la música así de bueno vamos a hacerla vamos a hacerla una es como el rock viste esa 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 impronta viste esa esa cosa como de bueno de hombre en el sentido de no lo digo por vamos arriba el tango el tango viste yo tengo un problema a mí no me gusta el tango me van a matar a mí dijeron que te va a pegar de viejo el tango ya tengo 53 años nunca me pegó así que claro tampoco me salió la abuela juicio capaz que fue que fue por eso capaz que no me gusta el tango que no te entusiasma la música respeto 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 mucho respeto mucho el tango respeto muy también te diría que de lo que más ha crecido o viste que la cantidad de intérpretes que hay de tango también es tremendo casi mucha que la mayoría de las mujeres deben ser amigas tuyas que cantan tango porque además ha dado una cantidad de mujeres cantantes de tango este país sí sí es increíble pero no incluso le estaba charlando con mónica navarro viste que es una amiga mía y es una versión de mira en una canción mía y yo sé que a vos no te gusta el tango mandrake pero bueno está divina mónica una clave pero entonces que no le pudo entrar vos es que no sé hay algo con las letras hay cosas que yo que sé muchas blues por ejemplo viste que dicen que es el blues de montevideo es el tango la milonga bueno claro para mí es eso la milonga pero mucha gente dice que y yo que sé el lumen por eso estamos hablando todos cosas machistas no bueno el blues man por ejemplo no va a llorar por un tango baila y le va a pegar para que se labure más viste pero el tanguero es al revés viste yo era porque era una chica que ejerce la prostitución es medio patético no bueno es que estamos hablando está todo bien no pero lo que pasa es que también son épocas no este y hay mucha moda también y hoy creo que más que nunca están cambiando los hábitos de escucha este acuérdate que en su momento cuando guardé él le impusieron que tenía que cantar en inglés y el tipo canta en inglés este terror cantando es un fostro no es un tango pero me dijeron varias veces para cantar tango y que no no me rehuso por cantar cualquier cosa se dio lujo ahora hacer un disco de tango es un capo está otro nivel que se rara puede hacer con lo que quiera nada de tener que tener 18 escuelas que llamarse rubén rada de que se puede hacer lo que quiera viste así que si está que quiere que 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 vivo es que como es como me hizo acuerdan algo de este es una s de ronald y medio un gran gran este redoblante es un chiste es que está haciendo un curso de murga en argentina entonces la chica estaba dice que querés vos sos uruguayo entonces él dijo jovencita mire que no todos los chinos son caratecas bueno es la vez si será auténtica la murga que con este país que la murga argentina no tiene nada que ver no pues acá y bueno la murga creo que está muy influenciada por el candome por ejemplo el bombo se ha pasado los tiempos y está el bombo de murga es casi un piano escuchas algunos que están todos viste recontra repicado recontra que se cambió mucho vistes candome es increíblemente creo que es la es la clave a mí me sirvió en pila para entender una cantidad de músicas que había como el blues como la música africana viene tiene un palo todo entera entendés como que y es un milagro que esa cosa cuando se junta viste el chico que hace una cosa repique que hace otra cosa y el piano junto y suxto juntos hace una cosa sola es como decir chao cómo puede llegar eso cómo puede llegar eso y ese trance que que transmite una cosa es el chico me refiero es el candombe viste después uno agarra ese son aire de candombe no son se basa en eso no cuál es el ritmo de amor profundo es una murga es una mura pero me ha cambiado o sea que va a estar en el espectáculo va a estar no vamos uno no 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 porque es específicamente candombe no quise no quise mezclar este ningún tipo de 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 lo que yo siento por candombe están ahí metidos bien así que 15 16 21 horas las entradas están a la venta red de y en la propia sala del auditorio de la reta 15 16 de mayo entonces en el auditorio te voy a la última pregunta yo ya te la hice en la radio pero quiero que le cuentes a los amigos del observador porque a vos sabés lo que me obsesiona de vos la paciencia que tenés para afeitarte al migotito y cada vez y cada vez este lo estoy trabajando más porque ahora pero lo que pasa que todo mi sedo y jimmy hendrix usaba también el bigotito así y jimmy hendrix para mí era mi héroe y después el otro día estaba este little richard que inventó el bigotito este pero más finito todavía yo no quiero ser más finito y ahí ya no puedo porque ya veo poco viste o sea tenés que ir un peluquero todos los días me saldría todos los días te estás cuidando el bigotito el bigotito es que es una cosa que me parece que está bueno viste no es porque yo tenía una chiva así pero me parece que ya este david pero además eso ya es de antes viste todo todo tiene mucha paciencia mandará que tenés que estar bueno pero todos los todos los que los que los que los los cambian la época de lo que todos los tipos que todos los tipos que los bandis todos ellos son bigotitos bien finitos o sea a eso quiero llegar con una buena máquina que compren más finito todavía viste y no se me gustan los títulos y fin y te preocupa mucho el pelo le echas mucho al final del pelo si yo soy lo que sé que por ejemplo una pregunta que hago a veces siempre con una chica tiene un pelo largo volviendo yo que ya me usas ese tipo de ese tipo de cosas me está mirando pero por ejemplo es toque con lenine estábamos con el pitufo lombardo de lenine que me toca una canción el pitufo y estaba al lado de él y no lo vieron y empezaba a hablar de él también se cuidaba de que ella usaba con un poco secador o mucho secador viste mucho cuál es el secreto para mantenerlo lo que pasa que también una chapa se me volaron pero bastante bien está bastante bien si está bastante bien conservado no pero te ponés acondicionador ese 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 me encanta me encanta ese caso el pelo también elijo yo los acondicionar mi mujer usa uno si yo uso otro viste y que tiene que tener un buen acondicionador para mantenerse y bueno lo sé que probando que te que te que ir pasar y te que estar este y probando la lo que la voz te te ponga mejor el pelo viste y la variedad y la cantidad de veces que te bañes no puede bañarte muchas veces al lavarte el pelo muchas veces y tampoco pocas esto para todas las damas que están mirando a mí lo que me llama atención es que cuando una mujer tiene un pelo que a vos le notas algo raro es que te hiciste el pelo me lo lavé te dice viste como que les cambia todo es bueno eso es darle mucho o una cosa lo cuidando lo bien tratado no me ha sido que lo cuido pero tampoco tampoco exagerar lo único que hago cuando voy a un amigo mío que es peluquer que me corte las puntas y nada más que eso viste te teñís no jamás no no para no no me pregunto el pecado no tenés cana no 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 tengo alguna cañita que otra acá en el pecho tengo canas pero en el pelo no y si me nunca te gusta colita y como justo me la ve el pelo bailar a la tele viste tendrá que ha sido un mutazo igualmente pasamos bárbaros nos pasamos bien